En nuestra provincia el pueblo misionero ha optado por un cambio en el rumbo de la nación argentina y eso es muy importante. El aporte de Misiones para Fernández fue muy importante, ¿no? ¿Dónde? El aporte de Misiones. El aporte de Misiones es muy importante, sí, más del 60% de los votos. Creo que es un aporte que nuestra provincia genera en cuanto al valor de votos en total. Misiones es una provincia con un peso electoral que se está dando cada año más importante. Y bueno, ahora a esperar los últimos resultados y ya estuvimos en contacto con el equipo de Alberto Fernández en el día de ayer, en el día de hoy, prácticamente todo el día tuvimos un diálogo prácticamente continuo para ver la evolución y ahora esperaremos, esperaremos lo que sucede, pero estamos convencidos que ya la Argentina ha decidido un nuevo rumbo. ¿Y en estos contactos que tuvo, piensa viajar a Buenos Aires en los próximos días? Sí, hoy ya estuvimos charlando, lo estuvimos el jueves, creo que en ese sentido vamos trabajando por una Argentina federal, donde lo sentimos incluidos en nuestro espacio político, en nuestro gobierno provincial, va a tener un lugar muy importante en el escenario nuevo que se viene a partir del 10 de diciembre para la Argentina. Gracias. Gracias. Oscar, Oscar, ¿cómo se imagina que va a ser mañana después de este resultado? Digo, porque se hablaba del mercado que a lo mejor reaccionaba de una manera diferente, digamos. Hay que tomarlo con mucha tranquilidad, mucha tranquilidad, hay que esperar que termine el recuento definitivo. Hemos hablado con los esquemas de trabajo de Alberto durante toda la jornada de hoy, nos pudimos comunicar, estamos esperando justamente el cierre ya de estas últimas mesas, que tratarán en este tiempo cerrándose, y la Argentina ha decidido un nuevo rumbo, la Argentina ha decidido por la esperanza, por la inclusión, por el federalismo, y bueno, Misiones está sentado en esa mesa, tenemos la gran oportunidad justamente de gobernar con un nuevo presidente que nos tiene incluidos en esa agenda, que es una agenda federal, una democracia federal, y esperemos que eso lo podamos concretar al cabo de este tiempo. Será seguramente una transición compleja, compleja en lo que hace a los términos administrativos, pero yo hoy destaqué que la Argentina ha decidido el rumbo de su país en las urnas, con los votos, y no saliendo a las calles. Los ha decidido en paz, en tranquilidad, y con una enorme madurez. Entonces, creo que esa misma madurez debe primar en los actores políticos que el día de mañana tienen la responsabilidad de generar una transición ordenada para que el pueblo argentino esté tranquilo, que es lo más importante. ¿Y el análisis de los resultados de la provincia, de los diputados nacionales que...? Bueno, en este momento estamos en el tiempo del escrutinio, la renovación ha mejorado su performance respecto a los pasos, estamos llegando a los 30 puntos prácticamente todos los espacios, algunos superando, otros menos, con muchos votos nuevamente en blanco, con otros votos nulos. Pero para nosotros es muy importante, y es muy importante también el englobe general de que nuestra provincia ha dado un respaldo muy fuerte, con más del 63, 64% de los votos a la fórmula presidencial. En el tema de la lectura de la cantidad de participación, ¿qué hubo? ¿80% de votantes? Y es importante, sí, es importante para nuestra provincia, aún con el tiempo desmejorado que hubo, al mediodía ya teníamos prácticamente un 50% de electores que habían llegado a votar en las diferentes escuelas de la provincia, y eso significa el ejercicio democrático, y eso significa que, como lo dije hoy a la mañana, que la gente quiere elegir su presidente. Y Misiones ha aportado para eso.